Y escucha esto, Luis Alfredo Vargas Ven ni negra, ven a bailar Ven ni negra, ven a bailar Y a gozar Y a bailar Y a gozar Y a bailar Y a bailar Y a bailar Y a bailar Sabroso Morelos Y a bailar Ven ni negra, ven a bailar Ven ni negra, ven a bailar Y a gozar Y a bailar Y a gozar Y a bailar 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 Y a bailar